¿Qué te parece, Jorge? Tú y yo otra vez juntitos. Con la guitarra, otra vez después de tanto tiempo. Maravilloso, ¿verdad? Hay que dar las gracias, ¿verdad? Después de tantos años. Yo diría que todos los días hay que dar las gracias. Eso es así. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros. Que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco. Y en el alto cielo, su fondo estrellado. Y en las multitudes, al hombre que ama. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído. Que en todo su ancho, graban noche y día, grillos y canarios, martichos, turbinos, ladrillos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido. Y el abecedario, con el abecedario, con el abecedario, con él las palabras que pienso y te clamo. Madre, amigo, hermano, luz, alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado la marcha, de mis pies cansados, con ellos anduve, ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y valles. Y la casa tuya, tu patio y tu calle. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón. Gracias a la vida que agita su marco, cuando miro al fruto, del cerebro humano. Cuando miro al bueno, tan lejos del malo. Cuando miro al fondo, de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa, me ha dado el llanto. Con él yo distingo, dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto. Y el canto de ustedes, que es el mismo canto. Y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida. Gracias a la vida. Buenas noches a todos ustedes.